Bueno, estos son los huevos que estamos mostrando ya, que vamos a echar hoy. Esa es una parte de ellos, hay otra parte que hay que recogerlo todavía. Uno va a echar ciento y pico de huevos semanales. Entonces de ahí, los lunes, todos los lunes, uno viene y lo pasa aquí los huevos a la incubadora. Ya esos están echados, ya esos están para sacar el otro lunes. El otro lunes esos están sacando. Entonces de ahí nosotros pasamos, después que los sacamos de ahí a los 18 días, entonces lo pasamos a la sacadora, y la sacadora viene siendo a la otra, que vamos a mostrar ahora. Esta es la sacadora, que ya los 18 días te lo pasa para acá, y aquí este es otro proceso. Ya esto nosotros lo separamos el viernes, están separados estos, el viernes están separados. Ya después de los 18 días, usted lo separa, y lo mete aquí, esta es la sacadora. Ya los 21 días ya esos puñitos han sacado. De hoy a mañana tiene que estar todo sacado ya. Entonces de ahí, lo pasamos aquí, a la creadora, que es otro proceso ahora. Lo pasamos aquí a la sacadora ahora, a la creadora, perdón. Aquí esta es la creadora, aquí es la bodiería. Ya esos tienen sus marcas, todo está marcado. Y eso todo está marcado. Y eso está marcado, esa es una parte. Aquí hay otra parte. Esta es la otra parte, que eso no hay una partida de aquellos, estos nacieron juntos. Todo esto nacieron juntos. Todo eso nacieron juntos ya. Bueno, nosotros, esos eran 103 y sacaron 91. Esos son 91. Y ya para hoy hay 113, que nacen hoy, entre hoy y mañana, 113. Gracias.